Pudiera pasar la vida peinando la carretera Viendo cambiar el paisaje, viendo cambiar el paisaje Se borra cualquier herida, no tan fácil de esta manera Con la erosión de los viajes, con la erosión de los viajes Atrás quedaron ciudades, al fondo está mi destino Se fue todo como vimos, vendrá como se irá todo Lo cierto es que de algún modo, yo mismo soy el camino Yo mismo soy el camino Lo cierto es que de algún modo, yo mismo soy el camino Hermana 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 Hay tramos con rectas lejos y curvas tan peligrosas Que se agarran insistentes a mis ojos Que se agarran insistentes a mis ojos Y aun viendo por los espejos que atrás dejé muchas cosas Yo rara vez uso el retorno Yo rara vez uso el retorno Atrás quedaron ciudades, al fondo está mi destino Se fue todo como vimos, vendrá como se irá todo Lo cierto es que de algún modo, yo mismo soy el camino 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 Lo cierto es que de algún modo, yo mismo soy el camino ¡Para!